Música Nos unimos para ser más fuerte y así lo demostramos y formamos el voluntariado de Voz TV conformado por presentadores, periodistas, camarógrafos y personal administrativo quienes nos trasladamos con firmeza para llegar donde estaba la angustia y la desesperación de las familias que lo perdieron todo contentos y madrugadores y sin importar el clemente sol y el polvo del camino que nos conducía a estas comunidades nos trasladamos este domingo a dejar la ayuda que ustedes, nuestros televidentes, llevaron a las instalaciones de Voz TV para decirle a todas las familias que se vieron afectadas por la tormenta Ney que no estaban solo para muchos fue una experiencia única donde quedó demostrado la solidaridad que reina en nuestras vidas Música Estoy muy contenta por los resultados, un excelente trabajo en equipo tanto de los colaboradores, la aceptación de la gente, como se convocó Ser voluntario para estas cosas, para la gente que realmente lo necesita es algo increíble yo había tenido otras oportunidades pero realmente como esta es la primera vez que vengo a este lugar realmente no sabía de la situación que vivía esta familia hasta que lo conocí a través del canal de Voz TV el canal de Lulú de Oricaragua Nos hemos desbordado, hemos dado todo nuestro cariño, nuestro corazón en estas comunidades y esta no es la última verdad, es apenas, puede ser una de las primeras de muchas en las cuales Voz TV siempre se va a estar solidarizando con su pueblo nicaragüense Nos sentimos muy contentos de ser parte de este bonito voluntariado de Voz TV que lo organizamos todos los colaboradores nosotros invitamos a las demás empresas a que se sumen a esta bonita labor porque nosotros no paramos acá, sino que vamos a continuar solicitando más apoyo de ellos para que nos ayuden con víveres, con productos enlatados, con agua Realmente ha sido algo hermoso que Voz TV ha traído ayuda a esta familia realmente el poder tener esa respuesta de la audiencia ha sido bastante positivo y ya venir, trasladarnos hasta las comunidades, vemos las necesidades de la población y sobre todo las afectaciones que las lluvias dejaron tras el paso por esta zona del país Es un gran amor apoyar a los damnificados es un apoyo importante que hemos tenido hemos trabajado bastante y lo hemos hecho con mucho amor Todos dejamos nuestros hogares, nuestras oficinas y los estudios de Voz TV para compartir nuestra solidaridad con los que lo necesitaban Ha sido una gran experiencia, siempre lo he dicho, no solo ser ese canal de entretenimiento sino también ser ese canal de amor y solidaridad y acercarnos a las personas, que eso es lo que queremos y también ellos piensan que nosotros les venimos a bendecir pero no solamente eso, ellos también nos bendicen con sus palabras Voluntariamente nosotros estamos viniendo, dedicando un domingo que quizás podíamos, Héctor, estar con nuestras familias pero hemos destinado este tiempo maravilloso para compartir con nuestra gente Estuvimos en la comunidad Cedro El Galán de San Francisco Libre Comunidades que están bien metidos, verdad Así que es un privilegio ver a toda esta familia Me estaba comentando una señora cómo perdieron todo su animalito, todo su ensere Incluso también se sumaron otras personas civiles que no eran trabajadores de nuestro canal pero querían llevar aliento a los damnificados Creo que este es un esfuerzo que está haciendo el Canal 14 que debemos de apoyar porque las cosas como estas son las que hacen que la gente se sienta apoyada Es un esfuerzo de la comunidad y para la comunidad Invito a más voluntarios que se sumen en futuras entregas en comunidades Esta es la quebrada que cada invierno amenaza a todos los habitantes de estas comunidades rurales de San Francisco Libre La campaña continúa, continúa la solidaridad y usted puede unirse si no la ha hecho todavía Así que puede llevar los donativos a nuestras instalaciones de Voz TV El canal del Orgullo Nicaragüense Hoy muy contentos todavía también porque la campaña se extiende Así que la invitación para todas las personas también que están viendo en este momento para que se sumen también en el próximo semana será más ayuda la que se va a traer a otras familias también afectadas Así que unidos somos más fuertes La misión todavía continúa, no termina aquí Seguiremos demostrando que unidos somos más fuertes ¡Unidos somos más fuertes! 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 ¡Unidos somos más fuertes!